Parece que estás a punto. Revisaré todos los informes que llegan para ver si hay actividad extraña. Vale, me parece bien. Nunca se me podrá decir que no tengo paciencia con los juegos que están mal o que están a medio terminar, o ambos casos a la vez. Muy buenas chavladas gente pipo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Cientex, esto es Anthem. Bien, seguimos con la búsqueda de titanes, a pesar de lo que os dije hace unos días de que ahí están metiendo ya cositas nuevas, cositas guays. Da la sensación, no significa que estén ya a las puertas del lanzamiento, pero bueno, en cualquier caso es lo que parece. Estoy viendo a este señor de aquí que no me extrañaría que estuviese peleando contra un titán, que es lo que estoy buscando yo precisamente. ¿Vale? ¿Y si podemos ir a por él? ¿Podemos ir a por él? ¿Y si podemos ir a por él? Porque si le echamos una manita igual nos suelta lo que nos tiene que soltar, que es una pieza muy concreta, que son los Cortex, para poder seguir avanzando en la campaña. Claro, es que los dos juegos son muy cachondos. Dice, vamos aquí... Ahora me voy a caer, ¿queréis apostar? Sí, me voy a caer. No, espera un momento, voy a refrescarme un poquito. Los dos juegos son muy cachondos. Dice, no puedes continuar con la campaña hasta que entonces no consigas los objetos que te estamos diciendo. Vale, perfecto. Y te meten en el modo libre. Y te meten en el modo libre. Lo que os estaba diciendo es... Aquí simplemente están poniendo... Meten cosas para que... Para que te metas en el modo libre por pelotas. Y luego te busques la vida. Es decir, hay cosas que tienes que hacerlas en grupo, cosas que tienes que hacerlas en solitario, pero en cualquiera de los casos... Digamos que no... Que el modo libre... Es como una lotería, ¿no? Por así decirlo. A ver... Si te dejas... No, todavía no te voy a... Este es el titán... Es un titán durito. Es el titán que no... Que no es fácil, ¿no? Por así decirlo. Sí, puedo intentar hacer algo. A lo mejor no estará con eso. Intentar hacer algo y ahora lo que tengo que hacer es intentar... Sacarlos de aquí. Vamos. Batería colocada. Debería bastar para reiniciar el flujo de energía. Lo que pasa es que... No sé yo si... Si me va a servir de mucha ayuda, pero bueno... Vamos a intentar en cualquier caso. Joder... No. 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 Muy bien. Ya tenemos energía. Seguro que puedes acceder al cierre de seguridad. No. Eso debería bastar. El titán es la prioridad número uno. Ahora sí. Veamos... Cómo se porta. Pero no me echáis una mano, ¿eh? No, no. No me echáis una mano. Es decir, yo... Yo rescato, pero quedaos ahí dentro, ¿eh? Calentitos. No sea que os resfriéis o algo. Eso es. Tú puedes. Sí que baja, sí. Sí que baja. Pero baja justo cuando... Cuando... Cuando se cabrea, ¿no? Por así decirlo. Cuando... Empieza a encenderse los brazos. Es cuando empieza ya... Uy, que se me baja el blindaje, tú. No importa si... No, no. No, no. No, no. No, no... No, no, no. No, no. No, no... No. ¡Chaco, amigos! ¡Wow! Eh... ¿Cómo? Pero si no ha hecho nada, ha caído por sí solo ¡Ha estallado! Corio Objeto común Y no me da pieza de corte No me da la pieza de corte Eh... Bueno, pues vale Ok Un titán menos del que preocuparse Un poco más y no lo cuento Gracias Con cuidado Con cuidado, dime la pena Este es de comando Vale Corrieto común Un poco común Eventos comunes Corrieto común Vale, perfecto Pero Ascuas Estos son... Bueno, este no es el interactuable Es el... No es el de misión El de los eventos que van metiendo para De cara al... A gran cataclismo Lo que os comentaba hace unos días Pues no me ha dado nada No me ha dado nada El titanaco tacaño este A ver Estamos... Un momentito Estamos en la zona este Y creo que había otro Que aparecía a veces A veces no siempre ¿Dónde era? Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Es que no recuerdo Dónde era No recuerdo Creo que era por aquí Creo que era por aquí Pero no estoy yo muy seguro Espera un momento Es que como que no tienes orientación Demasiado Así Aquí Toma Para allá Así Así Más o menos Siguiendo esto de aquí Hasta por aquí Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Vamos a ver Claro Una cosa es que yo más o menos Recuerde De vez en cuando Dónde aparecen Y otra cosa es que eso Se mantenga en pie Las pequeñas cosas Las pequeñas señales De evento Por así decirlo De этого No recuerdo No, me equivoqué. Yo quería ir aquí. Eh, no, creo que estoy demasiado cerca de él. No, es que quiero ir aquí... ¡Quiere ir aquí! ¿Dónde está mi espalda? ¡Joder! ¿Tenemos titán? ¿Tenemos titán? ¿O no tenemos titán? ¿Estoy en la zona? No, ¿todavía no? Eh, esta señal... Creo que quería esto... Ahora sí que estoy en la zona... Aquí no hay titán, eh. Hay malotes pero no titanes. Pero voy a adelantarme hasta el otro sitio... Aquí hay otra señal... Eh... No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No me dan ni cuenta Que me he caído encima de una metralladora Lo que os estaba diciendo es eso Que el modo libre es muy cachondo Búscate la vida Busca a los titanes y que tengas la suerte De que los titanes te solten lo que tienes que soltar Para poder continuar la campaña Es decir, con este método de mierda Cualquiera prolonga la campaña Durante muchos días, pero bueno ¿Qué vamos a hacerle? A ver, tiene que haber otro titán O sea, yo recuerdo otro punto Pero creo que era por aquí arriba No recuerdo mal En el cañón En el cañón En el cañón ¿Qué cañón era? Son las grandes cascadas Creo que era por aquí arriba Si no recuerdo Estoy aquí No recuerdo dónde era No recuerdo dónde era el otro Y si volvemos al principio Si volvemos donde estaba antes Y si volvemos aquí ¿Qué pasaría? ¿Lo encontraríamos o qué? ¿Tendríamos suerte o qué? No, no creo que tuviéramos suerte Pero bueno Por probarlo No veo nada Eso de ahí es otro Otro de los De las pistas Por así decirlo De que hay algo grande Que se está preparando Es verlo en cerca O sea, alguno no vio El episodio del Hace unos días Me voy a caer Claro, donde hay un Bicharraco de estos Donde hay una cosa de estas De colorines Hay Hay enemigos Siempre ¿Dónde estamos? Si está Tendré que estar Por donde está este Está la barda Cuántas cositas Eh Madre ¿Qué ha hecho esto? ¿Tenemos un titán ahí? ¿Vamos en la zona o qué? He interceptado un mensaje de radio del dominio Te lo pongo Me oye alguien El dispositivo se vuelve inestable Informen del procedimiento pertinente No sé qué estarán haciendo Pero deberíamos ponerle fin Antes de que la cosa se desmadre Vamos a darernos un titán O sí No, no tiene pinta de titán Eso no tiene pinta de titán Estoy en un jodido de avispero Pero no es un titán Eso es simple lo de interrogación Información de los escaras Eso ya no sé si es algo Que han metido hace poco O es más información Para De cara al próximo evento No tengo ni idea Amiguis Hay una señal No la veo A ver A ver Espero No la veo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Necesitamos titanes Si no hay titanes no podemos avanzar en la campaña Si no hay titanes avanzamos en la campaña Esto ha sido sencillo y simple Así que volveremos para atrás Es que tenemos que volver para atrás Es que lo que me saca de quicio de este juego Es que tienes que buscar la vida Te meten en el modo libre Hacer cosas random Esas formaciones irradian una energía considerable Son cristales moldeadores No los había visto nunca Están vivos Pero... Congelados Los cristales atraen a los brutos ¿Por qué será? Ten cuidado, ¿vale? Los cristales ya forman... Digo yo que forman parte del evento El gran evento que está en ciernes Porque... Es algo diferente a lo visto hasta el momento Ya estamos Tenemos que ir hacia atrás Loятель Loogy Lo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, tampoco tenemos titán Es misterioso Esto ya lo he hecho antes también Tienes que recoger los cristales Y después llevar los cristales a Forte Tarsis Esto ya lo he hecho Y no te da nada Bueno, sí, te cuelga el servidor muchas veces No te da... Te da la sensación De haber perdido la mañana tan ricamente Pero lo que yo necesito son titanes ¡Maldita sea! Que si no, no puedo avanzar en la campaña ¡Coño! Los titanes que necesito No pueden ser titanes normales y corrientes Tienen que ser titanes que me solten lo que me tienen que soltar ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Aquí tenemos un élite! ¡Hombre! ¡Mira que bien! Bien Acaba de desaparecer el élite Acaba de desaparecer el élite en nuestros plenos morros, amigos He detectado cristales no muy lejos Que no quiero cristales, que quiero titanes ¡Maldita sea! A ver si te quedas así un momentito y aparece la señal De... Como de aviso Como de que ha salido algo gordo Pero no, el momento no está apareciendo nada Pero no, el momento no está apareciendo nada No bajes la guardia librantera Puede que haya más gente recolectando cristales No voy a coger cristalitos Ya, eso es todo un clásico de estos cristales Se congelan Que estamos muy lejos de donde quería ir Estamos muy lejos de donde quería ir Pero bueno Se está formando una tormenta sobre nosotros Y la energía moldeadora que desprende es... rara Que no Esto es un portal Es una cuba sin salida, ¿no? Es una cuba sin salida, ¿no? Es una cuba sin salida ¿Dónde estamos? Se está formando una tormenta sobre nosotros, y la energía bondeadora que desprende es... Rara, sí. Cuando ya has oído el mismo diálogo 700 veces en 20 minutos... Hay que pensar con los cristales, tío. Un poquito más adelante... Y si no hay un titán donde voy ahora, lo dejo ya. Es que estoy cansada de dar vueltas. ¿Qué queréis que os diga? Me cansé de dar vueltas como un tonto. ¿Regruparse quién? ¿Quién va a regruparse, hombre? Trae todos los fragmentos que encuentres. A ver si silencian la reliquia. No voy a coger cristalitos. ¡Hombre! 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 Mira, Guillermo... Mira, Guillermo... Más Guillermo... No... Aquí no hay titán, eh. Sí, hombre. Sí. Coladme ahora encima. Nada, que no. Tendría que haber titán y no hay titán. Columna de comentarios, como siempre, a vuestra anterior disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos hace rato. Hasta ahora. Hasta ahora.